Que triste me paso la vida Llorando por ti Tu ausencia me duele tanto Que me hace sufrir Tú sabes cuánto te quiero, cariño ¿Por qué no te apiadas tantito Y vuelves a mí? ¿Por qué no te apiadas tantito Y vuelves a mí? ¿Por qué sin permiso entraste En mi corazón? Y solo en él me dejaste Tristeza y dolor Si yo contigo soy buena Mi vida Regresa y cura mi herida Mi herida de amor Regresa y cura mi herida Mi herida de amor Música Porque sin permiso entraste En mi corazón Y solo en él me dejaste Tristeza y dolor Si yo contigo soy buena Mi vida Regresa y cura mi herida Mi herida de amor Regresa y cura mi herida Mi herida de amor Regresa y cura mi herida Mi herida de amor ¡Gracias!